¡Ay Pepito! Mira que belleza ¡Ay Marina! ¡Ay Mariana! ¡Niko! ¿Cómo ves el león? ¡Ah! ¡Este es un lion! ¡Ay! Eres el león ¡Tan bonito! ¡Ay! 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 ¡Ya me de esta belleza que está! ¡Ay! 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 esta belleza que pasó parcero se le fue la voz mountain lion ay huepuchas se despertaron ay papito nico mirada ay mariana ay 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 ya le puso el ojo a nicolás porque le sacan la lengua al niño